Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Tiene horneado, bollería, empanadas, alimentación, frutería y droguería. La Pantera Rosa, ahora en la zona sur, calle Rafaela de Antonio número 11. Tu tienda de confianza. Grupo Idea Publicidad. Agencia de Publicidad. Marchandising para artistas, grupos, orquestas, todo lo relacionado con el espectáculo. Imprenta, serigrafía, rotulación, regalo promocional, impresión digital, ropa laboral, ropa de peñas, hostelería y todo lo que se te ocurra. Pidenos presupuestos sin compromiso al teléfono 920 22 47 49 y visita nuestras redes sociales. Grupo Idea Publicidad. Calle del Río Duero 116 Ávila. Vuelve el recinto ferial, parque de atracciones, los feriantes de Ávila y músicos de Ávila. Un formato diferente y respetando todas las medidas de seguridad COVID. Necesitamos volver, necesitamos trabajar, necesitamos vivir. Vive con nosotros nuestro parque de atracciones del 20 al 29 de mayo en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila. Disfruta con toda la familia, los amigos, los abuelos, los papás y todos tus seres queridos. Recuerda en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila, del 20 al 29 de mayo. Allá estaremos para disfrutar de lo que todos estábamos esperando. ¡Os esperamos a todos! Vuelve el recinto ferial, parque de atracciones, los feriantes de Ávila y músicos de Ávila. Un formato diferente y respetando todas las medidas de seguridad COVID. Necesitamos volver, necesitamos trabajar, necesitamos vivir. Vive con nosotros nuestro parque de atracciones del 20 al 29 de mayo en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila. Disfruta con toda la familia, los amigos, los abuelos, los papás y todos tus seres queridos. Recuerda en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila, del 20 al 29 de mayo. Allá estaremos para disfrutar de lo que todos estábamos esperando. ¡Os esperamos a todos! Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radio Frecuencia Ávila, presente y dirige a Arturo Lozano como cada día. Hoy es un gran día, uno de los mejores días para mí de mi vida, de verdad, muy importante además. Tengo el gusto de tener conmigo hoy aquí en este programa a Pilar López Maillo. Es la presidenta de los feriantes de Ávila y me da muchísima alegría, de verdad. Y nos va a dar, ya no solo a mí, sino a todos los abuelenses, una alegría con las cosas que nos va a contar. Pilar, buenos días. ¿Cómo estás, guapa? Hola, buenos días. Muy ilusionada y muy contenta como tú. La verdad que sí. Por fin ya toca, ¿verdad? La verdad, tú lo sabes, esto se ha preparado con una ilusión tremenda porque 20 meses de parón, 20 meses terribles para toda la gente, cada uno en lo suyo, llevándose tantas cosas por delante. Y poder iniciar, aunque sea pequeñito, nuestra vida, esto no te puedes imaginar la alegría que tenemos dentro. Bueno, yo creo que tú sí. Yo sí que lo sé, Pilar, ¿sabes por qué? Porque hace unos meses estaba la cosa que no, nada más que paraba, no paraba de luchar, venga, pim, pam, dándole vueltas al asunto, hablando con uno y moviéndote. Si supierais, de verdad, y si supieran todos ustedes el esfuerzo que está haciendo esta gran persona, que es Pilar, de verdad, y se lo digo con el corazón, porque ya no solo a nivel de feriante, sino también se ha ocupado de los compañeros artistas como nosotros, a los abulenses, ¿no? Que también nos dedicamos a la profesión de hacer espectáculos, ¿no? Y, de hecho, tengo que dar las gracias en nombre de Pilar, por supuesto, en nombre de todos mis compañeros, darte las gracias, Pilar, por esa labor que has hecho también por nosotros. Por todos, porque aquí somos un cóctel y en el cóctel entramos todos. Entramos nosotros, los feriantes que tan mal lo están pasando, los artistas que estáis en el mismo barco, los hosteleros, los niños, el público, a todos nos hace falta vivir y vivir con responsabilidad, que es de lo que se trata, y que las organizaciones, los ayuntamientos nos escuchen, que nos han escuchado, que han estado por la labor de contribuir. Ha sido muy duro, pero a la vez muy gratificante encontrar en Ávila gente que quiera luchar. Y yo la he encontrado. Y esto de verdad es un orgullo, porque cuando oyes la frase que la habrás oído muchas veces, es que en Ávila no hay nada, mentira. En Ávila hay mucho y de muy buena calidad. Solo hace falta juntarnos, no usarnos como armas arrojadizas, sino colaborar hacia adelante, porque esto que nos ha tocado ha sido durísimo y a todos nos ha afectado. Pero yo creo que con estas pequeñas cosas y avanzando hacia el futuro y contando con lo que tenemos, podemos construir una gran catedral. Estoy convencidísima. No, convencida no. Estás convencidísima no. Lo has logrado, Pilar. Lo has hecho, de verdad. Qué feliz me siento, insisto, de verdad. Y quiero deciros una cosa antes de que se me olvide, como cada día. Que no pueda disfrutar esta entrevista como lo estamos haciendo Pilar y yo ahora mismo, con esa alegría que nos desborda, de verdad. Porque ya tocaba. Lo podéis ver en cualquier momento, chequearlo, darle me gusta, compartirlo, porque es un gran día. Es día de fiesta, es día de celebración por lo que acontece, el tener a Pilar López aquí conmigo y, por supuesto, con esta noticia tan grata. Pilar, cuéntanos cómo se va a desarrollar un poco este parque de atracciones que habéis montado en la Feria del Bienzo Norte. Para empezar, nos hemos vestido de gala, tanto tú como yo. Hombre, eso para empezar, ¿eh? Eso para empezar, ¿eh? Que ha costado lo suyo. Que ya el sándalo nos lo hemos quitado. No lo hemos quitado. Pues, a ver, en principio esto surgió porque yo, dando vueltas y vueltas y vueltas, decía, a ver, en toda España, en la organización que tenemos nosotros los feriantes, la UIFE, que somos la Unión de Industriales Feriantes de España, que somos 46 asociaciones y presidentes, pues nos estábamos ayudando a ver de qué forma responsable podíamos iniciar y demostrar que al aire libre se puede hacer muchas cosas porque, de verdad, hay menos peligro que en cualquier sitio cerrado y que nosotros podíamos hacerlo y, de hecho, se ha hecho. Empezamos con Andalucía, hemos empezado en Castilla y León, en Zamora, que ha resultado muy bien, en Béjar, en Salamanca, en Navidades. Y, bueno, aquello de que yo me acordaba de las fiestas de nuestros barrios, Arturo, que yo, de barrio en barrio, iba viviendo con la gente nuestra, con nuestras peñas, con esta ilusión que ponían que una peña no es solamente, pues, un botellón o una caseta, ¿no? Es algo más. Ellos con mucha ilusión contribuían, engalanaban los barrios, se ponían las camisetas, contaban con nosotros a ver qué podemos hacer, un concurso de tortillas, no sé qué. Y, bueno, yo quiero muchísimo a mis barrios de Ávila porque soy de Ávila. Y dije, otro año más, en nuestras fiestas, en nuestras profesiones, en nuestras charangas. Y se me ocurrió meter en una bolsa y decir, ¿cómo hago yo? Nuestros artistas pobrecitos que los encontrábamos por ahí, ¿sabes algo, Pilar, que podemos hacer? Y me acordé de la iniciativa del ayuntamiento, de este verano poner pequeños conciertitos en los barrios, sentaditos, que no han perjudicado a nadie. Y dije, pues, este poquito, un poquito con los feriantes de Montaña y los barrios de Ávila. Un poquito de las peñas que participarán. Y nosotros, pues, a ellos les agradeceremos de alguna manera, con este pequeño gesto, su existencia. El ayuntamiento que colabora con el 50% de ahí, que va a poner tres actuaciones de artistas de Ávila. La asociación de feriantes, otros tres. Y todos vamos a hacer ahí un grupito que, de verdad, que con muchísima ilusión, vamos a ponerlo en marcha. Yo lo presenté, el ayuntamiento me escuchó, todas las fuerzas políticas votaron a favor. El público por la calle que me decía, ¿cuándo va a haber caballitos? ¿Cuándo va a haber feria? ¡Cuán lindo que nos acordamos de vosotros! ¡Qué ganas tenemos de escuchar un poquito de música, aunque se ha sentado! Y dije, pues, vamos pa'lante. Y bueno, aquí estamos, Arturo. Tú sabes que conté contigo, con tu gran ayuda, con Alicia, con un montón de gente que avisa ahí. Que no es que vayamos a hacernos rico, pero llenaremos nuestros deberes, tendremos esperanza. Esperanza, esperanza de poder trabajar, esperanza de poder volver a ver la sonrisa de los niños, de los padres, de los abuelos. Esperanza en Ávila, que nos hace mucha falta. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa dice, Pilar! De verdad que alientadoras son. Y de verdad que cómo no se va a estar agradecido. Eso de los barrios, a mí también me toca, porque yo soy como tú de Ávila, llevamos toda una vida dedicada a cada uno a nuestra profesión. Tú con la feria, yo con la música, echamos de menos las verbenas, echamos de menos a los feriantes, que son grandes compañeros. Y tengo el gran gusto, de verdad, de conocer a esa familia. Además que la familia de Pilar es muy amplia y todos son una gente encantadora. Que no son de hoy, no son de hoy, son ya de generaciones anteriores de sus padres, que tengo el gusto de conocerlos. Y eran grandes amigos míos y grandes luchadores también, de verdad. Pilar, la verdad que es emocionante. También quiero dar las gracias al ayuntamiento en nombre de todos los artistas, como decía en principio. Porque ellos también son parte de que aprueben las cosas que tú has estado tanto tiempo luchando. Que nos vamos a encontrar, porque yo imagino que tú, conociéndote con lo que eres, lo meticulosa, que todo tiene que ir perfecto, porque te conozco además. Y es un lujazo tenerte como amiga. Medidas de seguridad, cuéntanoslo. ¿Cómo va a estar todo preparado? Pues bien, en principio nosotros vamos a hacer todas las medidas COVID, con nuestros protocolos COVID, con nuestros planes de seguridad, con nuestras filas, nuestros aforos, nuestros geles, nuestra desinfección. Y un poquito ordenando todo y recordando con mucha cartelería y con megafonía que todos tenemos que cuidarnos con mucha responsabilidad para poder disfrutar y poder avanzar y seguir haciendo cositas. Y que aunque sea en un pequeño parque, porque esto no es una feria tradicional donde vaya a ser ese ambiente que todos deseamos, pero que tardará en llegar y que tendremos que ir poco a poco con estas pequeñas cosas. Entonces, que la gente esté tranquila, que la gente sea feliz. Ahora mismo hay un circo en la capital puesto, se está haciendo con esa misma responsabilidad. Pues nosotros un poco igual, que la gente vaya tranquila a disfrutar y que va a estar cuidada. Y que nosotros vamos a poner todo lo mejor de nosotros mismos, lo mismo que vosotros. Yo creo que es fácil si todos colaboramos. Tendremos nosotros ahí un poquito de ojo entre todos nosotros los fallantes, sobre todo, en advertir, súbete la mascarilla, échate el gel, por favor, retírate un poquito. Tú no te preocupes, que nosotros en eso somos muy profesionales. Como buenos tomboleros engancharemos el micrófono en mano y para que algún despistadillo no lo cumpla, nosotros se lo recordaremos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo creo que sabes lo que pasa, Pilar. Que está tanto todo el mundo deseando de que ya empiece un poco la normalidad. Que ya es consciente, de verdad. No es ese tipo de personas que vemos en la televisión que son los irresponsables, que no tienen conciencia para nada. Y esto va a ser tan bonito que la gente cuando baje a la feria, porque tenéis que bajar, bajar, por favor, de verdad. Ayudarnos. Ayudarnos. Exactamente, ayudarnos. Tengo mucha ilusión porque con las pequeñitas cosas que estamos haciendo, anunciándolo entre nosotros un poquito amateur, con un coche por toda la ciudad, para que la gente se entere y tal. Sí que es verdad que nos paran y nos dicen, ay, qué bien, ya era hora, ay, qué bien. Y yo en los grupos de Ávila, por las redes sociales, me animan y yo digo, esto es un poco de todo. Te das cuenta que es la linda del pastel, que el público lo quiera, lo acepte. De alguna manera también nos ayuda a cumplir, demostrando todos. Nosotros creo que somos todos muy responsables, porque el público abulense es responsable. Yo no veo a muy poquita gente que incumpla. Casi todo el mundo lleva su mascarilla, espera su cola en el pan, en el médico. Si tú, Arturo, sales como todos a comprar, sabes que están fuera en la calle haciendo un frío espantoso, esperando para comprar una barra de pan, para comprar unos churros. Entonces, yo creo que, fíjate, vamos a ser un ejemplo. Ya lo verás como vamos a ser un ejemplo. Y vamos a dar un ejemplo de que si se quiere, se puede y que todo tiene una pauta, pero que no nos dejen atrás, que no nos dejen olvidados. Que somos empresas, que cotizamos, que votamos, que contribuimos. Que realmente 20 meses en una familia de parón no se pueden consentir. Que está claro que el virus existe. Que hay que cuidarse del mensaje, hay que darle. Hay que cuidarse mucho. Pero el virus no está solo en la feria. En la feria está el aire libre, no está en la música. Que hay que hacerlo con responsabilidad. Que el virus, si tú te cuidas ya con la gente vacunándose, la gente teniendo responsabilidad, podremos con ese bicho tan malo que nos ha atacado a todos. Hay que ver un positivo, Arturo. La gente está cansada de verlo todo negro. Está cansada de no ver futuro. Está cansada de no ver un más allá de lo que todo el día está bombardeando la televisión. Estamos en una depresión colectiva que alguien tiene que romper. Alguien tiene que hacer reír. Alguien tiene que hacer disfrutar. Esa poquita expansión que necesitamos todos. Pero claro, lo que tú has dicho es real. Que la gente se conciencie de que el primero que se tiene que cuidar es uno mismo. Que no es el bar, ni la hostelería, ni la feria, ni el cine el que tiene el contagio. Somos nosotros los que no lo hacemos bien. Pues vamos a hacerlo bien. Que todo se puede. Si se quiere, se puede. Efectivamente, si es que lo que tú estás diciendo no puede ser más claro, Pilar. Lo tenemos súper claro. Tenemos súper claro. Y además, si tenemos que darnos cuenta de una cosa. Quien no haga estas cosas lo está haciendo fatal. ¿Por qué? Porque si lo está haciendo mal, se lo está haciendo mal a muchas más personas. Entonces, no todos somos culpables de otros irresponsables, como tú decías, Pilar. Sabemos, como tú bien dices, la cola del pan, la cola de tal sitio hay que esperar. Pues aquí va a pasar lo mismo. Y me imagino que también, claro, es lo mismo. Y me imagino que también estará Protección Civil, ¿no? Y habrá alguien por allí dando vueltas, ¿no, Pilar? Que eso es importante, ¿no? Sí, no. Y yo creo que por parte del ayuntamiento, que también de verdad están colaborando mucho. Lo tengo que decir. Porque vamos, que te escuchen y que se tienen como valientes al ruedo con nosotros. Es muy importante. Porque realmente la capacidad de todos de ir para adelante y no poner más cosas negativas es importante. No te preocupes, Arturo, que haremos una cosa bonita. Solo espero que el tiempo nos acompañe. Que sabes que contra ese no podemos luchar. Que todos pongamos risa. Que todos pongamos a un niño feliz, a un mayor feliz. A mí, que yo lo necesito muchísimo. A todo el mundo. Porque llevo trabajando desde el minuto número uno. Desde el minuto número uno de la pandemia, ayudando, intentando buscar soluciones. Yéndome con cazuela en mano a reivindicar mis feriantes, pobrecitos, que al final se ven en las colas del hambre. Que quieren trabajar, que no quieren vivir de nadie, de su trabajo, de su esfuerzo. Que quieren ser uno más. Pues vender la fichita o coger el micrófono para hacer un bingo. O que tires una casita de dados o compres un algodón. Yo cuando eso lo vea, yo me voy a sentir hasta alta en el minuto 1,47. Quiero decirte que me voy a sentir muy feliz. Escuchando una música, sentándome en una silla, pues me siento, no pasa nada. Pero escuchando, sintiendo un poco vibrar la vida. Que es lo que todos ahora necesitamos. Qué bonito, Pilar. Es que sabes lo que pasa también. Es que, claro, yo me pongo en situación porque es diferente, ¿no? Pero es tan parecido, de verdad. Ver tus equipos propios en las naves guardadas. Que están ahí, que no se pueden mover, que generan, que hay que mantener, que todas estas cosas y tal. Y que estén parados. Sabemos que contra el virus, como dice Pilar, sabemos que está. Sí, ya lo sabemos. Y no podemos hacer nada más que cuidarnos, ser valientes. Porque al leer el libro no pasa nada. Hay mucha gente vacunada. Ya hay mucha gente preparada, ya de coco y de todas estas cosas. Decir, bueno, si queremos un poquito de diversión, vamos a hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Porque lo estáis haciendo bien, sí, sí, sí. Lo estamos haciendo muy bien. Y digo, insisto, en Ávila, muy bien. Porque tienes que contármelo. Y se lo vas a contar a la gente. Has estado en Madrid el otro día sin criticar. Esto sin comentarios. Sí, sí. Una pinceladita nada más. He visto una diferencia social. Claro. Que a lo mejor yo por estar aquí he notado más que nadie, ¿no? Te lo contaba el otro día. Yo paseando, que fui a mis fiestas de San Isidro a ayudar a los compañeros. Y fui a ver un poco que se van a celebrar. Y se van a celebrar conciertos. Y se van a celebrar, pues eso. Pero sí que veía que el público de Ávila, con perdón, era como más respetuoso con las normas. Las mascarillas allí, muchas brillaban por su ausencia. La gente estaba muy relajada. En los bares no había la disciplina que había aquí. Yo eso lo percibí. Pero es que yo me doy cuenta que de verdad el abuelense, somos recio, pero al final sale nuestro don, que es el respeto. El abuelense es respetuoso. Y lo vamos a seguir siendo. Porque a mí me caracterizará tener palabra, tener honor y tener eso, responsabilidad. Y lo vamos a transmitir, Arturo. Tú subirás el escenario que tú vas a actuar, te lo vamos a contar, que nosotros vamos a llevar tres actuaciones, dos tuyas y otras de Alicia, y tres que va a pagar el ayuntamiento. Con lo cual, vosotros, cuando estéis en lo alto, también agradeciendo a nuestro público, pues si veis que las mascarillas se relajan. Chiquillos, arriba de la mascarilla, que no pasa nada, que hay que ponérsela, pues hay que ponérsela. Claro. Que yo otra vez me la puedo poner aquí, pero puedo poner en mi divina mascarilla que no pasa absolutamente nada. Por eso creo que, Arturo, desde la ilusión y dando las gracias de antemano y pidiendo al público que acuda con responsabilidad, nuestros barrios van a tener su pequeño homenaje. Qué bonito, qué bonito, de verdad. ¿Cómo tienen que estar tus compañeros de feria? Asustados un poco, Arturo, por la inversión. Porque poner en marcha los negocios sin tener dinero es muy complicado para hacerlo todo bien y pasar ITVs y poner seguros y pidiendo a uno y ayudándonos en otro porque 20 meses. Nosotros no somos grandes empresas, somos empresas familiares, pequeñitas con nuestros propios recursos y no hemos tenido nada, nada. Entonces, pero a la vez, se caen las lágrimas cuando enganchas a la primera taquilla a un coche o el remolque para llevarle a la ITV y decir, es que lo voy a poder poner, voy a poder trabajar. Fíjate qué importante es el trabajo en la vida. Madre mía. Es muy importante. Así que, por otro lado, el mensaje que yo quería hoy dar contigo aquí es que, de verdad, mi ciudad me ha ayudado. Mi gente me ayuda. Mis artistas, mis políticos, mis barrios, mis peñas, de verdad, mi vida, que es mi feria. Soy feriante. Y con la cabeza alta digo, gracias Ávila. De verdad, qué bonito. Yo también digo lo mismo que tú. Gracias Ávila por hacer que se haga todo esto posible. Y gracias a Pilar porque ha sido el motor que ha movido todo esto, por dar oportunidad también a todos los artistas. Muchísimas gracias. Allí estaremos el dúo dos soles, dándonos alegría. No vais a poder bailar, pero se puede estar sentado. Pero podemos mover las manos. Exactamente. Se puede mover las manos. Se puede mover las manos, se puede mover los pies. Y, por supuesto, qué alegría. De verdad, por mi parte, en lo que a mí corresponde, también empezar mi primer bolo el día 20. Pues, fíjate, es como vosotros, empezar a armar. Está ahí mismo ya. Está ahí mismo. Y hay que ser... Yo siento ya mariposas en el estómago que ya dices, hombre, que estoy despertando del letargo. Que voy a trabajar. Bien. Claro. Qué bonito. Qué bonito. Pues, allí nos lo pasaremos muy bien. Ya veréis. O sea, y la gente, como tú decías, va a ser un ejemplo. El ejemplo de que se va a dar cuenta mucha gente, de verdad, que todavía piensan que hay gente que no es responsable. Es cierto que no la hay, pero en este caso, quien vaya a la feria va a ir con toda la responsabilidad, va a ir con toda la seguridad. Que sepan, de verdad, que allí va a estar todo controlado. Y ya por ellos mismos, pero aparte de por ellos mismos, por los demás, ¿no? Como decía Pilar, sus micros de megafonía estarán diciendo, oye, tal, habrá gente que esté con cuidado y controlando. Pero cuando bajen allí, que van a bajar mucho, porque va a ser bueno, Pilar. Tenemos que pensar que tiene que hacer muy bueno. Hombre, no nos puede fallar el tiempo, porque sería, ya sí que ya no podríamos coger el mando a distancia. Es decir, vamos a mandarlo para la Sierra de Gredos, que tampoco perjudica a nadie. Y de momento que no deje trabajar esos días. Pilar, es un honor, de verdad. Y digo, e insisto, que quien lo esté disfrutando, porque yo estoy disfrutando como un niño, con Pilar, de verdad. El pensar que del 20 al 29 se va a montar el recinto ferial en el lienzo norte. Y que vamos a estar allí, que vamos a ver a gente que a lo mejor no veíamos. Vamos a ver a los niños con los papás, con los abuelitos. Que van a... Qué ganas, qué ganas, qué ganas. Qué ganas, qué ganas de dar la vuelta y verlos decir adiós y que quiero más y el papá ya está bien. Todas esas pequeñas cosas que no das ninguna importancia. Yo ahora parece que los tengo, yo qué sé, lejos, lejos y de repente cerca, porque digo, se va a hacer realidad. Y de verdad, a todo el mundo, que se cuide mucho, que se cuide, pero que no deje de vivir. Que no deje de sentir, porque entonces somos robot. Y yo no quiero ser un robot, yo quiero ser una persona que siente, que palpa la vida. Que nos ha cambiado a todos, sí. Que hay que hacerlo de otra manera, vale. Si todos podemos aprender, es un aprendizaje hasta el final de nuestros días. No sabes lo que te va a ocurrir mañana, tienes que aprender. Si eres positivo, lo llevarás mejor. Si eres negativo, no vivirás. Entonces hay que poner muchas ganas. Muchas ganas de todo y no criticarlo todo y no estar pendiente de a ver quién lo ha hecho mal. Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, que todos necesitamos alegría. Yo creo que en eso nos hace falta a todos un juicio nuestro y decir, a ver qué puedo aportar yo. Porque simplemente con dejar hacer ya es mucho. Ya es mucho. Pilar, yo con tu permiso, si me lo permites, vamos a dar, yo luego tú, mi frase, ¿no? Gracias de antemano, Ávila, por ir. Porque sé que vais a ir. Porque no vamos a poder daros las gracias en persona, ¿no? Uno a uno. Se darán las gracias por megafonía, ¿sí? Nosotros cuando estemos actuando daremos las gracias por estar allí. Gracias a Pilar, a todos los feriantes por invitarnos a trabajar también a nosotros, al ayuntamiento. Pero desde aquí, gracias, gracias, ir a vernos, de verdad, ir a echarnos una mano. Porque necesitamos mucho y mucho trabajar, de verdad que sí. Pues yo, primero, voy a ir por orden. Y si me lo permites, voy a dar las gracias a mis compañeros. Mis compañeros que depositan toda la confianza en mí, que me alientan a seguir. Que mis feriantes de Ávila están ahí y diciéndome, tranquila, porque yo me da pena. Digo, mira, que si llueve, que si esto no sale, que si tal. Y ellos, que no, que lo has intentado, que estamos contigo. Y eso para mí, eso no lo han mis feriantes. El ayuntamiento me ha escuchado, ha colaborado, ha entendido. Que es muy importante, porque yo veía tantas barreras que al principio yo decía, yo no sé cómo voy a saltarlas, no lo sé. Gracias a mis artistas, que os he llamado, que os he pedido, que habéis dicho, da igual, como sea, que habéis puesto toda la piel ahí. Tu emisora, Arturo, que es muy importante, que me das voz, que haces que me escuche gente, que haces que nos comprenda gente. Y, por supuesto, mis peñas, que los quiero, mis niños, porque al final son todos hijos de nuestros hijos y de nuestros hijos que van creciendo y nos van dando esa alegría. A nuestros barrios, a nuestro público, que no nos ha fallado, en Ávila no nos ha fallado. Y a todo el mundo en general. Así que gracias y sé que lo vamos a disfrutar. Ávila, de verdad que es un lujo escucharte ya, de verdad, con todo mi respeto, eres un amor de mujer. Te dejas querer mucho, mucho, mucho. Tienen que estar muy agradecidos contigo, todos tus compañeros, toda la gente que rodea y que te conoce. Yo con ellos, son muy buena gente. Son buena gente. Son muy buena gente. Y además, a cualquier hora que los llamo, no hacen un reproche. Se remangan como sea y colaboran. Lo que haga falta. Y ellos dicen, si nosotros podemos resurgir y hemos sido ayudados, ayudaremos a quien lo necesite. O sea, eso lo podéis tener muy claro. Los feriantes de Ávila, te lo digo de verdad, lo están pasando mal, pero son de verdad un cielo. Y a mí me lo han dicho. Si nosotros, cuando podamos resurgir un poquito, tenemos que donar alimentos, tenemos que hacer actuaciones gratis para los niños. Lo que sea, lo vamos a hacer. Porque igual que hemos sido ayudados, vamos a ayudar. Muy bien, Pilar. Es la frase que diría mi abuelo, que tú dices de una frase, siempre me decía, manos que no dais, que esperáis. Pues yo digo igual. Qué bonito, Pilar. De verdad, señoras y señores, es un placer esta gran entrevista, esta noticia tan bonita y tan buena, que está por Ávila. Lo sabemos todos, están en todas las redes sociales, que del 20 al 29 se abre la feria, se abre el parque de atracciones del Dienzo Norte con los abulenses, con los artistas de Ávila. Y, por supuesto, deciros que muchísimas gracias, Pilar, va a ser un éxito, no va a llover, ya te lo digo yo. Ya no me atrevía hasta hace, ayer por la noche, mire el tiempo, y nos va a hacer buen tiempo, porque nos lo merecemos. Yo te lo pedí a mi Virgencita de Sonsoles, le dije, recientemente hemos celebrado las fiestas de mi barrio del Oro de las Vacas, y yo decía, ay, Virgencita de las Vacas, échannos una mano. Y en mi Virgencita de Sonsoles subí andando y le dije, ayúdanos, y creo que lo han hecho, porque al final esto va a salir, esto va a salir. Pilar, pues yo creo que si se te queda algo por ahí, y por mi parte yo creo que está todo dicho, os esperamos, de verdad, pasaremos lista, lista o no lista, no lo sé, pero sí que sabemos y le damos por hecho que sí que vais a bajar a la feria, que nos va a dar mucha alegría, como decía Pilar, que por lo menos que se reconozca el trabajo, que nosotros reconocemos todo y que estamos para ayudar también, como decía Pilar. Te mando un beso, un abrazo a todos tus compañeros y muchísimas gracias, Pilar, nos vemos muy prontito. Lo recibo y lo traslado, y Amulenses, un beso, os esperamos. Pues nada, Pilar, lo he dicho, nos vemos muy prontito, chao, chao, gracias. Chao, chao. Somos una empresa familiar que nos dedicamos a reformas, mantenimiento de comunidades y realización de obras nuevas. Nuestros clientes siempre han sabido apreciar la limpieza con la que realizamos nuestros trabajos en el interior de sus viviendas. Salma, tu empresa de confianza. Teléfonos 637 554 452 y 651 525 987. Salma, tu empresa de confianza. Motos Sago, tu taller de confianza en Ávila. Venta y reparación de motos. Trabajamos todas las marcas. Reparamos y cuidamos de tu moto como si fuera nuestra. La infraestructura del taller profesional nos avala con años de experiencia. Con nuestra rapidez, seriedad, responsabilidad y garantía con nuestro trabajo. Nuestros clientes agradecen y confían en Motos Sago. Pídenos presupuestos sin compromiso al gerente Javier de la Cruz. Estamos en la calle Río Esla, sin número, parcela 21. Visita nuestras redes sociales en Motos Sago. Teléfono 920 21 44 11 Ávila. Motos Sago, tu taller de motos en Ávila. Vuelve el recinto ferial, parque de atracciones, los feriantes de Ávila y músicos de Ávila. Un formato diferente y respetando todas las medidas de seguridad COVID. Necesitamos volver, necesitamos trabajar, necesitamos vivir. Vive con nosotros nuestro parque de atracciones, del 20 al 29 de mayo, en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila. Disfruta con toda la familia, los amigos, los abuelos, los papás y todos tus seres queridos. Recuerda, en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila, del 20 al 29 de mayo, Allá estaremos, para disfrutar de lo que todos estábamos esperando. Os esperamos a todos. Vuelve el recinto ferial, parque de atracciones, los feriantes de Ávila y músicos de Ávila. Un formato diferente y respetando todas las medidas de seguridad COVID. Necesitamos volver, necesitamos trabajar, necesitamos vivir. Vive con nosotros nuestro parque de atracciones, del 20 al 29 de mayo, en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila. Disfruta con toda la familia, los amigos, los abuelos, los papás y todos tus seres queridos. Recuerda, en el recinto ferial Lienzo Norte de Ávila, del 20 al 29 de mayo, Allá estaremos, para disfrutar de lo que todos estábamos esperando. Os esperamos a todos. Radiofrecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.